¿Qué es la Secretaría de Ambiente de la Provincia? Efectivamente, en realidad hoy tenemos la suerte de tener dos actos en uno. Por un lado, la Secretaría de Ambiente de la Provincia, con la presencia del señor Secretario, el género Javier Brich, ha tenido el honor de llegarse hasta la ciudad a los fines de entregarle al capítulo ambiental de la empresa Holcim, que es Geocicle, la resolución por la cual le amplía las facultades que tiene en relación a las técnicas de procesamiento verde denominadas coprocesamiento, y por el otro lado vamos a firmar un convenio entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y Geocicle a los fines de ya incorporarnos formalmente a ese proceso que se está llevando adelante dentro de la industria cementera. Bueno, ¿qué fin tiene este convenio? Mira, es un convenio muy importante, nos da mucho gusto ser parte del mismo. Primero, lo quiero remarcar que es un convenio que necesitó la colaboración de todos los entes de gobierno, el gobierno provincial, el gobierno municipal y obviamente la iniciativa privada, y lo que estamos buscando es la sostenibilidad en el manejo de los residuos sólidos urbanos. Hoy por hoy sabemos que llevar a relleno sanitario los residuos es lo peor que podemos hacer porque finalmente estamos poniendo una cuenta de un pasivo ambiental para que alguien en un futuro lo resuelva. Lo que estamos haciendo con este convenio es que se está promoviendo la separación de los residuos valorizables para ser reciclados. La otra fracción es mucho volumen de residuos que pueden ser valorizados térmicamente mediante el coprocesamiento, es decir, dejan de ser residuos, los transformamos en un insumo y se aprovecha en la industria del cemento, esa práctica se llama coprocesamiento. Y con eso lo que estamos haciendo es que solamente lo estrictamente necesario que tiene que terminar en el relleno, se vaya al relleno. Tiene muchísimas ventajas porque le va a dar mucho más larga vida al relleno sanitario, sin duda va a mejorar las condiciones climáticas y calidad de vida también de los habitantes de Carlos Paz. Y bueno, le va a dar un manejo sostenible a una ciudad tan importante como lo es la Villa Carlos Paz. ¿Cuánto hace que hace esto la empresa? En Argentina tenemos aproximadamente 25 años, lo hacíamos con empresas privadas, hoy el cambio climático la verdad nos está ganando a todos, tenemos que participar todos en tratar de frenar ese calentamiento global y estamos extendiendo la tecnología también a los municipios y comunidades que están cerca de nuestra operación. Y bueno, qué mejor vecino que Villa Carlos Paz para empezar con ese proyecto. Bueno, se va avanzando hacia ciudades sustentables, ¿no? Sí, 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 de hecho nosotros tenemos una estrategia que necesita hacer un equilibrio entre la velocidad de adaptación que necesitamos frente a la situación del cambio climático, como bien decía acá el gerente de Geocycle, y por otro lado la necesaria adaptación a toda nuestra normativa. Nosotros de manera primaria, nuestro rol es que todos los emprendimientos se adapten a la normativa ambiental, eso es el primer objetivo. Y en ese sentido nosotros tenemos una larga historia, tanto con el municipio de Carlos Paz como con la empresa Geocycle, de haber trabajado en la aprobación de diversos proyectos con el municipio de Carlos Paz, hemos tenido la participación junto con ellos en todo lo que fue el diseño y la puesta en funcionamiento del vertedero, hoy un modelo de disposición de residuos sólidos urbanos. Y por otro lado con Geocycle ellos tienen una historia ya de procesamiento de residuos peligrosos, se tienen unas instalaciones más que condiciones para llevar adelante este trabajo. Hoy creo que se genera una sinergia público-privada muy importante entre dos capacidades instaladas perfectamente adaptadas a la normativa dándole un valor agregado. Hoy tenemos una relación de mutuo beneficio entre el municipio de Carlos Paz y la empresa Geocycle que apoya una estrategia de la Secretaría de Ambiente. Hoy los residuos valorizados, después de un largo trabajo de clasificación en origen, valorización en la cual toda la comunidad de Carlos Paz ha participado, llegan al vertedero y en lugar de estar ocupando espacio dentro de una fosa, achicando la vida útil de esa fosa, se convierten en combustible para una empresa reduciendo los costos, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero y reduciendo los pasivos ambientales. Yo creo que esto es un ganar-ganar en una sinergia que se produce entre el sector público y privado y vamos a estar apoyando este tipo de emprendimientos. Intendente, ¿cómo se va a llevar a cabo este trabajo que es un beneficio mutuo? Sí, primero destacar el trabajo de Horacio Pedrone al frente de la Secretaría, porque esto es profundizar un modelo de gestión. Como decía Oscar y como dice Javier, estamos tomando medidas para que impacten de forma positiva en esta unidad ambiental que hemos inaugurado hace poco tiempo y que también mucho protagonismo ha tenido Javier y la provincia de Córdoba en trabajar sobre el tema de permisos y contratos, así que yo desde ya aprovecharte que tengo acá agradecerte en nombre de la ciudad, Javier, no solamente en esto, sino también con el ejido municipal, que tuvo un trabajo importante en su área y de la provincia de Córdoba. Estamos con un desafío importante hacia adelante, con una ciudad que claramente sea apropiado de conceptos ambientales, después de 40 años que Carlos Paz era instalado como una unidad económica y que nuestra gestión en el 2011 hizo una bisagra en lo que hace a conceptos ambientales de solución definitiva y de mitigación. Así que esto para nosotros, este coprocesamiento, esto de impactar en forma positiva y que sea realmente ese pasivo ambiental se va generando, se puede dilatar en el tiempo con este tipo de acciones. Habla de un gobierno municipal, de un gobierno provincial, de una empresa privada que estamos en sintonía y con mucha responsabilidad ante esta problemática.